El abogado Miguel Talavera, representante legal de la empresa Inversiones Parque Industrial Nejapa, hizo pública una denuncia contra la Corporación de Supermercados Unidos Walmart Nicaragua por una deuda de más de 588 mil dólares. Represento a la empresa Inversiones Parque Industrial Nejapa S.A. Esta empresa suscribió con la Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, conocida comercialmente como Walmart, diferentes contratos de arriendo desde hace varios años. Esos contratos de arriendo tenían un plazo de 10 años, que se renovaban de forma automática cada 10 años hasta un máximo de 30 años. Eso motivó que la empresa que represento hiciera una serie de inversiones, creara toda una bodega, que son las unidades de distribución que obtienen, es decir, las bodegas de almacenamiento. Allí las ocupaban para ese tipo de actividades, Walmart o Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua. Y decidieron hacer, en el 2018, dar por terminado, por si y antes sí, los contratos de arriendo, pero en el contrato estaba la obligación que debían de entregar la bodega en el mismo estado en que se encontraba, a excepción del deterioro por el uso o los años de uso de los pisos. Dejaron daños cuantiosos, daños materiales cuantiosos a las bodegas, lo que motivó que inversiones Parque Industrial y Pinsa requirieran a Walmart para un juicio arbitral. Debido a que ellos se negaban a reparar la bodega, entonces mandaron y presentaron el requerimiento arbitral ante la Cámara de Comercio, se conformó el Tribunal Arbitral de Equidad por las partes, suscribieron el acuerdo de arbitramento y al final el Tribunal Arbitral de Equidad de la Cámara de Comercio resolvió que Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua era en deberle, ahí piensa la cantidad de 588 mil dólares. El pasado martes 24 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, a través de un acto de requerimiento dictado por el juez Quinto de Ejecución y Embargos del Municipio de Managua, Cristiano Olivas, embargó en las cuentas de Corporación de Supermercados Unidos S.A. por la suma de más de 32 millones de Córdobas por incumplimiento. Aproximadamente. Esa resolución arbitral salió el 13 de noviembre del 2019. Contra esa resolución arbitral recurrieron de nulidad ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia alegando que el Tribunal Arbitral no había sido debidamente conformado. La Corte Suprema desestimó totalmente el alegato y en sentencia número 93 de las 8 y 39 minutos de la mañana del 6 de abril del año 2021, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de nulidad contra el audio arbitral y confirmó que Walmart o Supermercados Unidos de Nicaragua debía de pagarle a mi representada los 588 mil dólares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.